Este jueves, Coahuila vivió una jornada de muy alto impacto debido a la tercera ola del COVID-19. 13 defunciones en todo el territorio estatal, así como 422 nuevos contagios. Estamos regresando a niveles de la etapa más crítica de la pandemia. La información dice, en las últimas 24 horas, Coahuila registró una jornada de muy alto impacto por la tercera ola del virus, con 13 defunciones y con un considerable incremento en el número de nuevos contagios, ya que en las últimas 24 horas se documentaron 422 casos en toda la entidad, 152 más que los registrados el miércoles. De las 13 defunciones, cuatro se presentaron en Saltillo, tres hombres de 61, 40 y 32 años y una mujer de 27 años. El resto de los decesos se presentaron, cuatro en Piedras Negras, dos en San Juan de Sabinas, uno en Ciudad Acuña, otro en Monclova y uno más en Sabinas. En total, en los cinco días que han transcurrido del mes de agosto en Coahuila, son ya 33 las personas fallecidas a causa del COVID-19. De los 422 nuevos contagios, 157 se detectaron en Saltillo, 56 en Piedras Negras, 48 en Ciudad Acuña, 34 en Torreón y 32 en Monclova, que son las cinco ciudades con más presencia del virus en las últimas 24 horas. Esos mismos municipios concentran la mayor parte de los 2,212 contagios activos, que son los de mayor capacidad de contagio. Saltillo presenta 798, Piedras Negras, 307, Torreón, 223, Ciudad Acuña, 177 y Monclova, 162. Al cierre de este viernes, en Coahuila se tienen documentados 186 pacientes hospitalizados en áreas COVID de hospitales públicos y privados. Saltillo tiene 86, Torreón, 38, Monclova, 19, Ciudad Acuña, 19, Piedras Negras, 16 y San Juan de Sabinas, 8 pacientes internados.